El volumen es fuerte No, eso creo que no se puede, estaba amparado Pero puede preguntarlo, a lo mejor la entiende ... Pobres persona ius, que jo traguen su enfrente 6. 10. 8. 10. 10. 12. 13. 13. 14. 20. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es como del arrapado! ¡Ajá, tarda mal, ¿no? ¿Puedo jugar para allá? Joder, el brazo. ¿Está ahí la carrera ya terminada?